Consolada Madre del Señor, elevamos a ti una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En este segundo día de la novena de la Consolada, nos encontramos en la capilla de la casa natal del Beato José Alamano. En el tiempo del fundador, este era el establo y era un lugar muy importante para la familia. Sobre todo en el tiempo del invierno, era un lugar cálido y acogedor. Era el entorno donde la familia se reunía para calentarse, para trabajar. Era un lugar de intercambio de intimidad familiar y ciertamente un espacio donde se rezaba el rosario. El Beato José Alamano solía decir La devoción a María nunca es excesiva. Con su ternura materna, la Virgen entra en las intenciones de su Hijo. Sabe cuánto le hemos costado. Conoce exactamente la voluntad de Dios que quiere que todas las personas se salven. No teman ser demasiado devotos de la Virgen, de honrarla demasiado. Más la amamos, más recurrimos a ella y más gozo le provocamos a Jesús. Bajo tu amparo, Madre Santa Consolata Hoy tus hijos pedimos tu bendición Portada al cielo, Madre buena y misionera Llena de gloria por Jesús nuestro Señor Salve Señora, Reina y Madre de los pobres Por ti llegó del Señor la salvación Y a tu pureza virginal nos aferramos Para ser los visioneros de Jesús Oh Consolata, Madre del Pueblo Divina fuerza de la misión Tu estrella brilla en nuestras manos por el Señor Nuestros hermanos nos necesitan y tú nos llevas a dar amor Amor por Cristo como el que Él entregó en la cruz Oh Consolata, Madre del Pueblo Oh Consolata, Madre del Pueblo Divina fuerza de la misión Tu estrella brilla en nuestras manos por el Señor Francisco nos dice La devoción a María no es una etiqueta espiritual Es una exigencia de la vida cristiana Al mirar a María somos animados a dejar tantas barreras inútiles Para reencontrar lo que verdaderamente importa El regalo de María, el regalo de cada madre y de cada mujer Es tan valioso para la iglesia que es madre y mujer Para que la fe no se reduzca solo a una idea o a una doctrina Todos necesitamos un corazón de madre Que sepa cómo custodiar la ternura de Dios Y escuchar los latidos del corazón de la humanidad Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santísima Virgen Consolata Ruega por nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias Que oprimen al mundo entero, acudimos a ti Madre de Dios y Madre Nuestra Y buscamos refugio bajo tu protección Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos En esta pandemia de coronavirus Y consuela a los que se encuentran confundidos Y lloran por la pérdida de sus seres queridos A veces sepultados de un modo que hiere el alma Sostiene a aquellos que están angustiados Porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto Y de las consecuencias en la economía y en el trabajo Madre de Dios y Madre Nuestra Implora al Padre de Misericordia Que esta dura prueba termine Y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz Como en Caná Intercede ante tu Divino Hijo Pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos Y de las víctimas Y que abra sus corazones a la esperanza Madre Amantísima Acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia A una única y gran familia Tomando conciencia del vínculo que nos une a todos Para que con un espíritu fraterno y solidario Salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza Y situaciones de miseria Anima la firmeza en la fe La perseverancia en el servicio Y la constancia en la oración Oh María Consuelo de los afligidos Abraza a todos tus hijos atribulados Haz que Dios nos libere con su mano poderosa De esta terrible epidemia Y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad Nos encomendamos a ti Que brillas en nuestro camino Como signo de salvación y de esperanza Oh Clementísima Oh Piadosa Oh Dulce Virgen María Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.